Hola colegas, soy su teacher Felix y quiero compartir algo con todos ustedes. Una de las tantas formas de cómo integrar las TIP a la práctica docente, la cual me ha funcionado bastante en estos últimos años. Para esto utilizaré las pantallas digitales interactivas o la PDI, aunque este sitio web que les voy a mostrar puede ser utilizado tanto en centros que cuenten con ellas como en los centros que todavía no cuentan con pantallas digitales, ya que este sitio puede utilizarse de forma presencial a la vez también de manera virtual asincrónica. Desde la casa de ustedes pueden verificar y asignar algunos trabajos para los estudiantes en este sitio web. Para esto quiero utilizar uno de los temas que estoy trabajando en esta semana con mis estudiantes de segundo de secundaria, que es el tema del clima. Luego de realizar el feedback con mis estudiantes, el cual lo hago de manera oral, haciéndoles preguntas para interactuar y poder ver qué pudiéramos tener y aprender del tema el día anterior y donde estos necesitan reforzar aprendizaje en dicho tema. Empiezo luego de manera presencial a completar algunos ejercicios interactivos en la pantalla del aula, pasando a la segunda actividad. Luego de esto procedo a explicarles qué haremos ahora de manera sincrónica en sus dispositivos. Estos pueden entrar o acceder al sitio web, ya sea con su usuario, por medio de un código QR o a través de un enlace que les puede enviar al grupo de inglés en WhatsApp. Esa es una de las aplicaciones que más me encanta utilizar, ya que en el área de inglés refuerza lo que es o integra la tecnología con las cuatro competencias fundamentales o específicas del idioma inglés, las cuales son listening, speaking, writing and reading. Luego de finalizar las actividades, ponemos en común las respuestas en la pantalla digital. Cada quien va llenando lo que corresponde a lo que hizo en su hoja interactiva. Ojo, no hay que temer a que los chicos cambien las respuestas porque el sistema nos indica cualquier cambio que sea realizado después de haber enviado el primer intento, ya que los alumnos al terminar y ver sus calificaciones, le llega al maestro sus resultados al instante, pero de igual manera también les muestra a ellos mismos donde necesitan reforzar.